No puede pasar ni un segundo, ni una milésima de segundo que se viene todo abajo. Ritmo, sí. Disciplina. Algo de técnica. Y sobre todo, mujeres dispuestas a gritar lo que desde hace años llevan dentro. Mujereando es la compañía de Rice Fundación en Sevilla, una ONG que ayuda a personas sin hogar y que usa el teatro para recomponer las vidas de sus actrices. Yo no sabía ni de cartones, yo me tiraba al suelo directamente, era muy bruta. Y pasaba un frío. Porque todas ellas perdieron el hogar. En España hay 40.000 personas sin techo, según la ONG Cáritas. El 15% mujeres, vidas difíciles. La violencia de género, la violencia en género está muy presente en sus vidas. Entonces, pues ellas tenían la necesidad de gritar eso. Las violaciones, también, cuando nos agarramos, cuando nos hacíamos así, es como dando antes de, uy, qué asco. No, no me pongo nerviosa, porque quiero dar la cara. Además que la estoy dando, ¿no? El romperse te reconforta, te da autoestima. Ese mal humor. Surgió esta performance. Se titula ¿Por qué? Y es uno de los últimos ensayos antes de subir con público al escenario en esta sala chicarreros de la Fundación Cajasol, en Sevilla. Trabajan en una obra larga, El quejío de una diosa, que estrenan en cuatro meses. Y mientras... Llegamos a Hollywood, pues mira qué bien, ¿no? Sueñan, porque el teatro les ha devuelto las ganas de soñar.